sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo de misiones diarias en el día de hoy tenemos que taparles un bosque escondido a recargar a todos aparte de un reforma de luz meditar en el clave o al bosque y revivir el recuerdo de estudiante gruñana de bosque escondido así de que vamos a ello los pasteles de valle se encuentran en la primera en la parte derecha de la zona social antes de descender la segunda se encuentra la pista de hielo la tercera se encuentra en la parte final de ciudadela y la cuarta se encuentra en el coliseo en la parte derecha de la temporada se encuentra en la primera en la parte central de la zona social la segunda se encuentra en medio antes de cruzar por la primera reja la tercera se encuentra cruzando la primera reja y la cuarta se encuentra al momento de cruzar la segunda reja para la misión de la luz tendremos que alcanzar esta luz amarilla que se encuentra patrullando por la zona inicial del que de cero escondido es una luz amarilla que pues por lo visto está poniendo y siempre patrullada por la misma zona así que al momento de acercarnos ella con ella la misión estará completada muy bien vamos con la siguiente para la misión del espíritu tendremos que dirigirnos en la zona 1 recuerden la zona 1 antes de cruzar por lo que viene a ser la tercera reja nos encontramos con el espíritu que hay que revivir así de que lo reviviremos y ese espíritu de seguir que en este caso como les digo está en la parte izquierda de la zona 1 al mero momento de cruzar y de hecho es en la zona en la cual nosotros reunimos la velita de temporada verán el espíritu brillando de color naranja de igual forma recuerden que para poder visualizar ese tipo de espíritus tienen que haber completado edén al menos una vez para completar el espíritu con ella la misión estará completada muy bien vamos con la siguiente para la misión de recargar tu luz a partir de un respetador de luz estos serían los resplandores los que estamos viendo como una especie de paz que se encuentran incluso en los árboles o hongos también se quieren llamar así así que al momento de dirigirnos y acercarnos lo suficiente con ello no completaremos ninguna misión porque no sé la lluvia no estaba demasiado fuerte así que vamos a intentarlo de vuelta ahora sí el momento de acercarnos y volar con ella la misión estará completada muy bien vamos con la siguiente para nuestra siguiente misión tendremos que dirigirnos a la zona derecha prácticamente del costado donde estábamos que nos pidiera ocho espíritus base de bajo escondido o sea todos sin contar los espíritus de temporada tenga mucho cuidado así que al momento de que estemos por aquí nos encontraremos en esta parte elevada con la zona de meditación la cual será nuestra última misión diaria así de que nos sentaremos y aquí viene la pregunta cuál es tu trabajo de ensueño una vez que hemos puesto nuestro comentario reflexionando sobre la vida y existencia con ella la misión estará completada muy bien y serán las 4 veces el día de hoy 18 del 7 de 2024 ha sido un gato no placer poderles ayudar muchas gracias por todo y ahora vamos con los saludos un saludo muy especial para esta gracia que nos comenta que encanta tu buen ánimo es contagiosa muchas gracias reglas y espero que te vaya muy bonito el día de hoy que te vaya de maravilla y que sobre todo todo sea precioso en tu semana muchas gracias por haber comentado en el vídeo anterior pues de muchos chicos ya nos veremos después y recuerden darle mucho cariño a las suricatas porque se lo merecen y para verles en el vídeo de mañana nos vemos nos vemos